Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a hacer el mismo, el mismo, pero que no puedan entrar la gente mayor como yo que tiene 55 años. ¿Vale? Vale. Este lo voy a guardar, que no lo he guardado. Le voy a dar aquí a archivo, guardar y se descarga el solo. ¿Vale? Y ahora le voy a dar nuevo, que archivo, estará en archivo nuevo. Aceptar. Este ya está guardado. Ahora le voy a quitar el gato, maragato este, y voy a poner que mi persona, que me mira en un mono. ¿Vale? Y ahora le voy a dar a fondos y voy a poner... Muy bien. El mono me tiene que dejar entrar en... la jungla, porque aquello es una jungla. Entonces, lo de siempre. Evento, la banderita. Me pregunta la edad. Sensores, preguntar. Dime tu edad. Y esperar. Y ahora, ojo cuidado, ¿eh? Control. Bueno, sí. Atención a lo que voy a hacer ahora, ¿eh? Operadores, que esto lo habéis hecho antes. Si la respuesta es menor de 18, te tiene que decir, vete a tu casita a dormir. Hacer la durmisión. Ahora bien, tiene que ver si soy mayor para no dejarme entrar. Entonces, lo que no quiero que hagáis es que volváis a arrastrar de aquí. ¿Vale? Se puede hacer del siguiente modo. Le dais al botón derecho aquí y le dais a duplicar. Esto es un rollo porque esto sí lo tengo que quitar. El menor no me vale, pero bueno, ya está. Aquí me vale el mayor. Si la edad, la respuesta, es mayor de 55... Eita no se da por aludida. Es usted un carcamal. ¿Sabes lo que es un carcamal? Una persona muy mayor. Una persona que conozco mucho. ¿Sabe quién es Can Yaman? Mejor. Es usted un carcamal. Una persona muy mayor. Es usted un carcamal. No puede entrar, que es casi lo que me dijeron. Y... Ojo, esto ya es más complicado. Bueno, yo lo voy a hacer. El que lo pille, que lo pille y el que no. Veo para él. Atención. Sí. Voy a duplicar esto. O aquí voy a volver me loco. Voy a quitar lo de respuesta aquí. Voy a poner... un i, que está en operadores. Uh... Y ahora voy a poner aquí un mayor. Y aquí un menor. Aquí dentro. ¡Rofés! Si la respuesta es... mayor que 18... y... menor que 55... ¿Qué me tiene que decir? ¿Qué me tiene que decir? Si tengo más de 18 años... y menos de 55... ¿Qué qué? Si tengo más de 18 y menos de 55... ¿Me dejan entrar o no? Pues... puede usted pasar. Pero aquí... evito que entre gente como yo... que tiene más de 55 años... según una que está aquí. Más de esto es al fin de semana. Cuando termineis lo guardáis. Si no sale... no os preocupéis. Aunque hayáis hecho lo otro... a mí me vale. ¿Ok? Paola.